Bueno, perfecto, vamos a comenzar. Aquí tenemos nuestra sesión de análisis el día de hoy, lunes, el 14 de septiembre. Vamos a revisar aquí lo que es el calendario de esta semana. Vamos a impacto alto. Y bueno, esta semana tenemos bastantes noticias. Hoy lunes, Parlamento de Reino Unido, vota sobre el plan del Brexit. Nuevamente, al mismo cuento. Miércoles 17 de septiembre, decisión de las tasas de interés o tipos de interés de la FED. Después tenemos declaración de tipos de interés del Banco de Japón, Banco de Japón. Tenemos minutos, conferencias, decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra. Hay que estar muy pendiente a la decisión de las tasas de interés a partir del miércoles. Por ahora, vemos aquí lo que es la posición que va corriendo del Euro UD. Es una posición, por el momento se mantiene positiva, es solo procesos naturales, puede superar. A veces se puede pasar de aquí y ya esperamos hacer las cierres parciales. Entonces, aquí más o menos en el 63.500. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a revisar uno por uno. Y ahora UD, aquí yo tengo lo que son los gráficos de la semana anterior. Obviamente, estuve explicando muchas cosas en las clases que tuvimos en Barranquilla. Entonces, pues tengo algunos niveles trazados, simplemente para poder explicar. Bueno, el precio viene, no respeta el 61, no respeta el 78 y viene hasta el 127. Tenemos un cambio de dirección muy claro que se viene dando desde acá en el Ibra UD. Por lo cual, después de respetar ese nivel, tendríamos que esperar un retroceso importante. Más o menos a esta zona. Esta es la nueva zona, que vamos a fijarnos. ¿Sí? Y teniendo en cuenta esto, pues podemos ver que el precio podría venir al 61.8, conectar con esta línea. Y más o menos hacer algo así. ¿Sí? En caso contrario, pues podría venir directo, rebotar aquí en este bloque y continuar hacia abajo, que sería el primer tercio. Es probable, no sé, vamos a revisar si el precio conecta ahí con el 38 del PIB. Conecta casi perfecto con el 38 del PIB, o sea que sería el primer tercio. Normalmente, cuando rompe un bloque o un order block, que es este de acá, de la subida, el precio vuelve y lo busca. Y ahí comienza el descenso. Después vamos a esperar a ver qué pasa con el Ibra UD. Todavía no se mete en la zona. Las personas que quieren trabajarlo, por el momento, viene haciendo un alto más alto, pero a retroceso, más o menos a este nivel, para poder volver a comprar. Pero no me gusta, siempre ir a favor de la tendencia, es mi vaina principal. ¿Listo? Bueno, por otro lado tenemos aquí lo que es el Libra Gen. El Libra Gen cambia de dirección, por el momento no tiene nada. Responde aquí, ante el primer bloquecito, en este marco de tiempo diario. Vamos a revisarlo aquí. De aquí para acá. Y alargamos. Para poderlo ver. Ahí está, perfecto. El precio rebota ahí en primera instancia. Es el primer bloquecito. Y bueno, ahorita es un alto más alto. Podríamos esperar retrocesos para poder comprar. Porque podríamos comprar aquí, a pesar de que la dirección es bajista. Porque tiene un espacio interesante en esta zona y no habría problema. Si usted quisiera comprar aquí, lo podría hacer. Ya sabe. ¿Cuál es el bajo más bajo? Este de aquí. Este de acá. Y el bloque se encuentra aquí perfecto en el 78. O sea que no tendríamos problema en buscar más o menos un nivel de entrada. Ya sea ahí. O ya sea acá. Conecta mucho mejor en el 78. Si quisieran entrar, el precio de entrada en compra sería 1.36. Le daría un buen nivel de soporte resistencia. Buscando más o menos un movimiento así. 1.36. ¿Sí? Más o menos. Voy a buscar el 1.36.800 en el movimiento. Yo no. Para mí es un movimiento de contratendencia. Lo dejo así normal. Mejor espero. El precio genere su primer rebote. Y vamos a ver en esta zona cómo podría reaccionar. Listo. Por ahora lo quito. LibraCat. Apenas viene retrocediendo. Miren de dónde rebota perfecto el bloquecito. No tengo nada importante aquí. LibraDolar. Finalmente termina rompiendo. Yo estaba esperando que rebotara aquí en esta zona. No tenía nada más hacia abajo. El precio se lleva al 127. Viene al 161.8. Posiblemente hay que hacer un retroceso. Vamos a revisar qué pasa. Y LibraNeozelandés. Finalmente viene en rebote perfecto en el bloque. Es muy probable que genere un movimiento alcista. Por lo cual lo único que vamos a hacer es trazar una línea de contratendencia. Por el momento no se da. Vamos a trazar una línea de contratendencia. Y esa línea de contratendencia lo único que nos va a indicar después de venir de rebotando este bloque. Es que si se genera un alto más alto. Pues podríamos buscar compras. Pues como ustedes pueden ver en el marco de tiempo diario. Precio súper alto. Y nos rebota nuevamente la línea de tendencia. Tenemos trabajando el nuevo FIBO. De 91 el precio se encuentra muy cercano a esa zona. O rebota perfectamente en esa zona de 91. Y simplemente es buscar un cambio de dirección aquí. Entonces pondría yo por el momento una semirrecta. Para que cuando en el gráfico de 4 horas se haga un alto más alto me avise. Entonces yo le doy aquí en alertas. Dígame por favor cuando cruce hacia arriba una vez por cierre. Que me envíe una notificación al correo electrónico. Es muy importante porque ponen las alertas y me dicen no es que no me sonó. Que le notifiquen la declaración. Que le muestre un cuadro emergente. Y que le mande un correo electrónico. Listo. El US$. Movimiento pegado ahí. Vamos a ver si. Pareciera este alto más alto. Pareciera empezaba a subir. Pero bueno. El US$. Vamos a ver si puede superar este mínimo más bajo. Viene de posición bajista. Y podría continuar sin ningún problema. Está respetando estos bloquecitos de aquí por el momento. Si se lo lleva pues el movimiento final es muy muy profundo. Hola Franco. Igual sigue con su movimiento bajista. Aquí le boto en el primer tercio. No hay que hacer para mí. Y el US$. Va en un movimiento alcista. Vamos a ver si alcanza a dar otro trade. Hacia arriba. Pero no lo tengo aquí claro. Entonces mejor lo quito. Eurodolar continúa sin problema. Hacia arriba. Viene a rebotar perfecto en un bloquecito. Aquí está el bloque que yo tenía marcada antes de toda la subida. El paquete de costa del bloque. Entonces rebota en el bloque. Hacia arriba. Vuelve hacia abajo. Miren otra vez la mitad del bloque. Vuelve hacia arriba. Vuelve hacia abajo. Otra vez la mitad del bloque. Y comienza su movimiento alcista. En este momento no tengo trade trade. Australiano dólar. Le tengo una opción de compra. Ya puesta. El precio viene aquí. Hacia un alto más alto. Luego un bajo más alto. Luego tengo un order block. Y al parecer. Bueno. No llega a la mitad del order block. Pero bueno. Es importante. La reacción que tiene. Luego hace un alto más alto. Y en el retroceso estoy esperando. Que este movimiento ABC. Finalice aquí en este menos 27. Y que de ahí dé continuidad al movimiento que pega aquí en el 78. Está la mitad del order block. Es muy importante ese precio. Es el precio de 72, 200. Vamos a ver si el precio genera una pequeña mecha o algo así. Para activarnos y poder continuar hacia arriba. Recuerden que solamente es una orden pendiente. Si el precio empieza a subir. Pues que le vaya bien. A O de Cat. No tengo nada importante. Viene rebotando un bloque. Sigue su movimiento alcista. A O de Gen. Viene a rebotar. Perfecto. En la zona del 78. Rompe. Hacia arriba. Hace un alto. Un alto más alto. Y miren lo importante de esto. Aquí está. Muchas veces el precio. Ustedes. Y bueno. Aquí les voy a explicar algo importante. Muchas veces ustedes. Cuando tienen algo así. Piensan en lo siguiente. Piensan en que. Si el precio hizo esto. Entonces. Al hacer un alto más alto. Simplemente retrocede. Miren aquí como rebota la mitad del bloque. Ustedes pensarían en comprar. De hecho. Si se pasan un gráfico de una hora. Sería lo primero que harían. Pensar en comprar. Táctate. Tienen en la mitad del bloque. El precio podría venir ahí. ¿Cierto? Entonces. Muchos ahí tienen la fe. Que el precio va a empezar a subir. Y realmente no. O sea. Es muy fácil. Que los exploten. ¿Por qué se los digo? Miren. Cuando yo tengo este movimiento. Que no rompe la parte trasera. Y luego si rompe. El frío lo tiene que transar. Es de abajo. Arriba. ¿Sí? Es un consejo que le doy. Esto es. Un movimiento ABC. El precio ya finalizó su movimiento. Ahora es muy probable que genere un ABC de regreso. Y sobre todo. Miren que ahí está el hombro cabeza a hombro. Y sobre todo. Si el precio no es capaz de superar el bloque de esta bajada. Miren que el bloque de esta bajada. Se ve claramente en este nivel de aquí. ¿Sí? Y miren como rebota ahí en el medio. Páquete. 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 Y adiós. ¿Sí? Entonces es mucho más probable. Mucho. Mucho más probable. Que si no puedo superar esto. El precio venga a una zona inferior. Entonces me vengo al marco de tiempo de 4 horas. Y trazo el fibo que tengo que trazar. Que es el de abajo. Hacia arriba. Completo. En la zona entre el 6.1 y el 7.8. Encontramos un bloque. Lo que conecta perfecto con la zona del 78. Ahora trazo un fibonacci de arriba abajo. Y el precio me conecta al menos 27 aquí. O sea que esta. Es la zona en la que yo voy a buscar una orden. ¿Listo? Más o menos. Si yo tuviera que colocar una orden. En este caso. Esperaría que el marco de una hora llegue aquí. Y ahí busco ruptura contra tendencia en 15 minutos. Y tomo el crédito hacia arriba. ¿Listo? El oro. Aquí está. Hace bajo. Luego hace alto. Se mete en un triángulo maluco. Para mí podría explotar hacia arriba. Pero pues vamos a ver finalmente que sucede. Normalmente hace estas falsas rupturas. Y luego comienza su movimiento de ascenso. El oro lleno. Tengo un movimiento bajista. Es un bajo más bajo en el marco de tiempo diario. A pesar de que no rompe aquí. Podría formar un hombro cabeza a hombro. No veo un marco de tiempo más pequeño. Todavía no llega al bloque que yo lo tengo marcado. Podría llegar sin ningún problema. Y ahí comenzar un descenso. Pero ahora no lo tengo marcado. Porque le falta bastante. ¿Listo? Euroneozelandés. En un movimiento alcista. Viene a rebotar en el bloque perfectico. La primera vez rebotó aquí. La segunda vez también rebota acá. No veo marco de tiempo de una hora. En el marco de tiempo de una hora estoy observando. Que el precio probablemente esté haciendo un alto más alto. Lo mismo les digo. No rompe aquí. Luego si rompe. El Fibo tráselo completico. De abajo arriba. Y miren aquí en el bloque nuevamente. Le marca la zona donde usted tendría que venir a buscar un trade. Más o menos por aquí. Estamos hablando del 76.900.800. Y de ahí. Boom. El precio trata de intentar. En su movimiento de continuidad hacia arriba. El euro de. Como les dije. Continúa con su movimiento alcista. Tomamos trades en esta zona. Puso ganar. Luego se volvió un poco. Siempre confiando en lo que estamos haciendo. Y ahora ya arranca en una dirección positiva. Tenemos el eurocat. El eurocat parecerá que rompe de dirección. Quito esto y quito esto. Y voy a esperar a que el precio se acomode un poco. Ahorita está haciendo un alto más alto. Entonces sería esperar a que haga una vela roja para poder trazar Fibo. Está lejos. Nuevo Zelanda es dólar. Lo tengo en un movimiento alcista. Y en el marco de tiempo de cuatro horas. Está esperando que regresara a esta zona para poder comprar. No lo está haciendo y al parecer se va. Se lleva a este bloque. Y si se va. Pues simplemente cancelo la orden. ¿Listo? Nuevo Zelanda es cat. Lo tengo ahí en movimiento. Para mí está indeciso. Está maloquito. Mejor ni lo miro. Nuevo Zelanda es yen. No tengo el análisis. Pero. Se ve claramente como el precio. Está haciendo máximos cada vez más altos. Y al parecer aquí tuvo un movimiento de profundidad. Lo más que tiempo se van a revisar. Efectivamente alto más alto. Lo único que se puede hacer aquí. Es una línea de tendencia. Y espera que el precio retroceda más. Más o menos a esta zona. Para poder volver a comprar. Está lejos. Está aquí muy rojito. Y el cat gen. Aquí está. Están las explicaciones. Explicar todo lo que tenía anteriormente. Y bueno. Simplemente. Trazo un trendline. Voy en el marco de tiempo diario. Organizo lo que tengo que organizar. Trazo desde acá. Tengo un movimiento bajista. Entonces hace un bajo más bajo. Yo tenía una línea de tendencia que tracía desde acá. Entonces al hacer un bajo más bajo. Trazo la nueva trendline. Tengo un Fibonacci desde el punto alto hasta el punto bajo. Posibilidades de que venga este nivel. Y. Me acuerdo. Que por acá tenía otro nivelcito interesante. Salgo que estaba trazado. Muy probablemente el precio venga hasta acá. No hay ningún problema. Simplemente trazo. Lo que tengo que buscar. Son los precios de llegada. Este y este. Y por el momento el precio se mete a la zona de 61.8. 78.6. Observo si este precio es importante en el tiempo. Es un precio en el que ha rebotado varias veces. Está bien. Y al hacer un bajo más bajo simplemente espero que el precio se meta a la zona. ¿Cuál es el bloque de este nivel? Simplemente lo encuentro aquí. Equipo acá. Corro el cuadrito. Y mientras no llegue a la zona del 78 para mí no se pone para nada interesante. ¿Listo? Finalmente el US30. Pareciera que comienza con un movimiento al chista. Y el petróleo desplomado totalmente. Y el US de COP continúa con su movimiento bajista. Podría temer un repuntecito. Normalmente. Pero continúa con su movimiento bajista fuerte. El Bitcoin cayendo fuertemente. Esperamos retrocesos para empezar a vender. No es nada mal lo que tenemos aquí. ¿Listo? Les recuerdo. Esta semana nos encontramos en Cali. Ya nos encontramos aquí en mi casa. El día de hoy iniciamos entrenamiento. Y Medellín. Voy a descansar la próxima semanita. Vengo a entrenamiento Bogotá. A entrenamiento Arranquilla. Esta semana a entrenamiento Cali. Última semana le dije a Natalia que no hiciéramos entrenamiento. Entonces Medellín que está por el 21 de septiembre. Se pasa por el 28 de septiembre. Y ya hoy. Ahorita les voy a montar las nuevas fechas para octubre. De nuestros Master Training. Para que los tengan presentes. Recuerden que es un curso presencial. En donde les explicamos absolutamente todo esto. Y ustedes van a poder aprender directamente de nosotros. ¿Listo? Ya saben que cualquier pregunta. Pues me la dejan aquí en los comentarios. Y siempre estoy disponible para responderles. Un saludito para todos. Mi nombre es Antio Zúñiga de Tag Trade. Y nos vemos dentro de ocho días. Y el miércoles a las ocho de la mañana por Facebook Live. Un saludito. Chao, chao. Espero les sirva. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.